A mí sí me tocó una experiencia muy, 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 muy fea con un jugador. ¿De tigres? Sí, sí, de tigres. Pero más que todo que con un jugador fue una amiga, amiga, que en ese momento era mi amiga y que no sé qué. Me dice, eso ya lo he contado en mis redes, todavía no doy el nombre, los que me decían han sido bastante, pero sí me traumó, te lo juro que sí me traumó, porque esta persona me dijo que él cumplía años y que era un clásico, después de un clásico me acuerdo, en diciembre. Porque hice el color y había un San Nicolás, me acuerdo. Y me dice, mira, está cumpliendo años, vamos rapidito, así aprovechamos, que nos dé una playera firmada y la regalamos en el programa. Y yo, va, pero me devuelves al canal porque tengo que hacer el color. Llegamos, en su fiesta de cumpleaños no había nadie. Ah, tómate un shotcito de tequila. Me tomé medio shot de tequila y me fui. Me fui. Yo en ese momento tomaba mucho. Y yo empecé a sentir, pero no me sentía borracha, me sentía de que, este, como que me hormigueaba en las manos. Adormilada, así como que. No, 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 yo estaba alterada, así, como el corazón muy alterado y sentía como hormigueo en las manos, así, así, así. Y no me acuerdo más nada. Nada más me acuerdo, ya de ahí tengo flashazos de que me estaban tratando de meter en un carro, los dos, y yo los agarré a golpe. A mí me dio por ser agresiva. O sea, yo no sé si era para otra cosa, pero yo le pegaba a todo, a todo, a todo. Ese es el flashazo que tengo y yo no sé hasta el sol de hoy qué pasó. Sé que no me lograron montar en el carro, pero el otro flash que tengo es mi amiga llevándome el canal. Y yo le dije, yo no me puedo bajar así en el canal. Y me dijo, eso es tu pedo. Y ya entré en el canal. Hacer el color para que vean lo responsable que es esta niña. Yo no pedía con mi vida. Y fui a hacer el color. Y yo me acuerdo que estaba, estaba en redacción. Y yo quería apretar la A, güey. Y apretaba la Z. Y así. Y entonces me molesté. Yo no sé, a mí lo que me dieron, me dio por ser demasiado agresiva. Te alteró, te alteró. Y arranqué el teclado y lo tiré. Y así. Y el editor que estaba de turno. Johanna, ¿qué te pasa? Que no sé qué. Y ya me puse a llorar y que no sé qué. Y yo le dije que no dije. Hasta el sol de hoy nunca le dijo a nadie ni nada ni nada. El hecho es que yo, él me ayudó a hacer el color al final. Y me montaron en el carro y voy para mi casa. Y yo no sabía dónde estaba mi casa. ¿Y yo dónde vivo? Yo no estaba, uno sabe cómo estaba borracha. Yo no estaba borracha. Claro. Este. Y yo de qué pedo. No, se me ocurrió. El canal está por el TEC. Y por el TEC siempre hay policías. Entonces me fui a la rotonda y paré un policía. Y le enseñé mi IFE. Le dije, lléveme aquí. Y ya fue la manera que llegué a la casa. Y de verdad, yo quedé en shock con eso. O sea, porque después me di cuenta que no era el cumpleaños del vato. Que mi amiga no era mi amiga. Que no sé, hasta el sol. Yo creo que no pasó nada porque no tuve morados ni otra cosa. No sé. Pero no sé a ciencia cierta qué pasó, qué no pasó. Entonces, si son experiencias que te dicen, wow, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si hay gente que lo hace, ¿por qué quiere? O sea. Claro. No sé. No sé. O sea, no sé. No sé. Digo, es lo que pasa por la cabeza de las personas. Sí. A la cabeza es un mundo, ¿no? Estar en el medio es bastante, bastante. O sea, porque todo esto... Este jugador ya no está aquí en Tigres ahorita, ¿verdad? O sigue. No, no. No. Este. Y todo esto te lo hacen con una sonrisota. Y con gente que es súper amena. Y gente muy carismática. Entonces, si te causa así como que... O sea, al rato es que cae que todo esto pasa.